Buen menú hoy, ¿eh? Buen menú, buen menú. ¿Has aparcado el coche bien o qué? Sí. Con lo que fue aparcar, ¿eh? Ya sabes que me saqué el carnet de coche, obviamente en Vitoria, ¿no? No sé si sabéis que yo estudio en Vitoria. Mejor porque es liso. ¿Sabes lo que no hay en Vitoria? Exacto, cuestas. ¿Sabes lo que hizo Bruno Uriarte, alias Yo Soy Tu Padre, en cuanto llegué a San Sebastián? Llevarme a aparcar así. A entrenar cuestas. A aparcar en cuesta. Igual es lo más difícil. Ya está, pues no está el programa. ¿Me toco en cuesta? No. Luego nos cuentas. ¿Qué vas a cocinar? Bueno, vamos a cocinar dos cosas hoy. Hoy es día de dos cosas. El pispás, en este caso, va a ser un pepitón de vaca con pimientos confitados en el horno. O sea, sauce. Vamos a pillar los guernicas, les vamos a quitar el culete. Fácil, ¿eh? Y los vamos a meter 200 grados 20 minutos con un poquito de aceite y de sal. Así. Vaciar. ¿Vale? Vamos a templar muy bien la carne. Muy, 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 muy bien la carne. Porque la vamos a hacer a la plancha como si fuera una chuleta. Que una entrecota al final es eso. Es una chuleta deshuesada. Plato principal. No sé si es una petición que he oído por ahí que querían que hiciese unas pelotas o unas albóndigas de marisco. Es un pídeselón, ¿eh? De marisco. Pero creemos que lo mejor para hacer pelotas es el rape, ¿no? Que siempre hemos hablado mucho que el rape es uno de los pescaus que nos recuerda al marisco, a las langostas. En su día hablamos que en las bodas de los 60, la langosta se les pone a los novios y a los demás rape, ¿no? Pues vamos a hacer esas bolas. Luego creo que tenemos postre porque vamos por ahí. Tenemos buen menú, buen menú. Lo que tenemos es una muy buena carne, ¿no? Bueno, esta es una carne... Cuéntanos. Muy especial. Es una carne que ha madurado en el animal. Yo no sé si ves últimamente una tendencia en los restaurantes que pone dry eggs, ¿no? Que las secan y las maduran en cámaras. En este caso, Chogichu piensa diferente. Y Manol Jaca siempre ha sido de ideas fijas. Un visionario. Eso es. Tiene las vacas, vacas de 17 años, que maduran en vida en los campos, libres y con alimentación súper, súper. Y ahí se nota la calidad de la carne. Mirad no solo el veteado, sino también el color de la grasita que tiene. Eso es. Y no os preocupéis si dónde podemos conseguir Chogichu porque podéis conseguirla en su tienda online. Podéis conseguirlo en cualquier parte del mundo. Aunque está presente en más de 20 países, podéis conseguir esta carne, que en este caso es el solomillo clandestino. No, esto es entrecot. El color clandestino, que es el que vamos a utilizar para el bocata, para el pepitón. Pero podéis conseguir en su tienda online los productos de Chogichu que tienen esa filosofía de maduración en vida y no en cámara. Acordaros, clandestino, que lo ha dicho Gaby, quiere decir la calidad top, 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 top de Chogichu. O sea, no hay mejor que esto. O sea, vamos a flipar hoy. Ya verás, ya veréis. Es una pena que todavía no hemos sacado la tele con olores, que lo digo siempre. Entonces, lo que vamos a hacer es ir vaciando bien los pimientos y los voy a poner en una fuente. Así, ¿eh? Taca, taca, taca. Un poquito, ¿eh? Tampoco se involvera en otro. Ahora ya sabes que siempre que hacemos pepito, me acuerdo de que Tuaita hacía pepitos. Sí. Y mira, y... De Tuaita, y perdón. Y me acuerdo mucho, esto yo creo que es... Todo el mundo tiene a alguien de su clase, de su guela, que llevaba a Pepito a las excursiones. Sí. En mi curso, en mi curso era Paula, mi amiga Paula, la que vive en Australia. Pues mira, me hacía... Y iba Pepito siempre, me acuerdo. Me hacía de entrecot, ¿eh? Hacía de contra o cosas así. No, de entrecot no. O sea, y lo que hacía era... Pepito de tapa o de... Eso es, y cuando ponía el pan, cogía el pan, lo pasaba por la sartén, ponía el pepito y con el apretajos, que tengo heredado yo ese apretajos, lo tengo en casa. Como dice ahí, no, qué guay el apretajos de tu padre, pero es un horror para limpiarlo, eso. Le daba, cerraba y era mundial. Pero en este caso es que no hace falta, ya verás qué sabor. Nosotros al pan lo que le vamos a dar es un pan de penllar, ¿no? De penllar, perdón, ¿eh? Que es que no, penjar, vale, 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 perdón. Que no lo digo porque lo hayas dicho bien o mal, sino porque siempre, la otra vez que lo utilizamos, siempre me quedo con la duda, no sé si yo lo he entendido bien, es por eso. Sin más, qué preocupes. Oye, son dudas como la que tiene... Ah, nos dicen a Gore, que sabéis que es el oráculo, que cree que penllar es colgar. Ah, vale. Pero bueno, catalanes y catalanas, nos podéis corregir, estamos encantados de aprender. Decía que nos ha escrito Aitor de Valdegovía, que tiene una duda, él también, sobre el pan en este caso. Nos dice, Arracha el León, me encanta la cocina y me encantáis vosotros. Oye, que tenemos un aparato para hacer pan en casa y a veces acertamos y otras veces aquello nos sale como un bloque. ¿Cómo se hace un buen pan casero? A ver si me decís. Hemos ido a preguntarle a Chema Pascual de Arte Pan, que sabe muchísimo de pan. Vamos a ver quién te contesta. Ah, Paitón, yo no tengo máquina de hacer pan, pero te voy a intentar explicar de una manera bastante sencilla de hacerlo en casa. Vamos a ver. 600 gramos de harina integral. Molera la piel a mejor y por supuesto que es ecológica. Bueno, ya... 250 de agua. Siempre digo que el día que ganamos en mirar la estaba en el restaurante y nos puso el pan a todos. Mezclar todo con la mano, no hace falta amasar, cápalo con un plástico y déjalo durante toda la noche en la encimera en la cocina. Al día siguiente coges esta masa, la pones en un molde con cuidadito, verás ahora en un vídeo cómo hacemos la forma. Mételo en el horno 250 grados a tope, 10 minutos, baja a 180 grados y tenlo más o menos de 50 a 55 minutos. Y tendrás un pan integral muy rico. No sé qué se... o sea, está haciendo... A ver, a ver, a ver, pero... Pero... ¿Qué lo voy a hacer? Chema, ahí se ha echado piedras a su portal. ¿Por qué? Porque vende pan, coño. O sea... Bueno, Gabriel Auriarte, en este quinto curso de abocados, ¿no? ¿Cómo debe estar esta carne antes de que la echen la plancha? Atemperada. Y su agarría. Y su agarría. Entonces la podemos meter un poquito en el micro. Y esto es tener a la empollona de clase aquí. ¿El qué? Si no, podemos meterla en el microondas a temperatura... ¡Qué gratuito, ¿no? Temperatura mínima hasta que consigamos esto, que sea como gelatinosa. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... Vamos a preparar la plancha, que vamos a dar calor. Y lo que haré es... ¿No tiene que estar un poco más calentita? ¿Te parece que está bien? Me parece que está bien, sí. ¿Cómo sabemos el punto? Pues cuando coges, vuelvo a repetir, y es como que mira, que tengo crema en las manos. ¿Quieres notarlo? Pues eso, este es el punto. Muy bien. ¿Qué día tiene ahí? Sí, ya. ¿Qué son lunes tiene? ¿Hasta su buen fin de semana? Fantástico. Muy bien. ¿Eh? Fantástico. Bueno, que ha sido el cumple de Michael, ¿qué te parece? Vamos a celebrar este fin de semana. Somos muy de Michael, ¿eh? Ya, ya sé. Desde la boda... Más que de mí, por cierto. Ahora, teníamos tanta ilusión de Michael, 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 y es que además... Dio la talla, chaval. Es que se partió el juego de maravilla. Ya te digo. Es que fue impresionante. Ya te digo. Fue impresionante. Bueno, vamos a coger... Yo lo que hago es, por el lado de la grasa, siempre limpio un poquito las planchas y las sartenes. Ahí. ¿Vale? Y ahora... Ahí. Vale, va a ir soltando un poco de grasa, pero con un aceite que no sepa mucho también. En esto no ponemos... O sea, una pregunta mía, ¿eh? Aquí la sal, ¿qué papel juega? Pues mira, yo la voy a echar porque mis amigos chuleteros, julianes y demás, se la echan en crudo. Y me cuentan... Y en la parte... O sea, abajo no has echado nada, no has hecho plancha. No, luego cuando le dé vuelta, le echaré. Le añadiré. ¿Vale? Ahora la sé yo. O sea, sal sin miedo la he echado. No, no, ella... Lo has escarchado. Y luego la se la voy a quitar. Voy a golpear. Y ellos comendan que les entra. ¿Vale? Vamos allá. Elige pan. ¿Cómo huele ya? Yo te digo... Esto, por ejemplo... Claro, hay que pensar en el trozo de carne. Eso es. Nos puede ir bien. Pero no me va a andar con historias. Este entero, ¿eh? No te va a andar ni medios ni... ¿Vale? Venga, vamos allá. También te iba a decir otra teoría mía del pan, si quieres, te digo, para los bocatas. Que para mí una cosa en la que se falla a veces cuando voy a comprar bocatas es que es muy importante la cantidad de pan y de relleno. O sea, si tú a mí me pones este pedazo de pan y me pones mogollón de relleno, la ergonomía con la boca no hay. No hay ergonomía. Entonces, prefiero que me pongas más largo, más estrecho... Perfecto, vete a la barra normal. Dame la barra normal. Yo hubiera hecho la barra normal. Dame la barra normal. ¡Hala, qué copiota! ¡Hala, qué copiota! Porque, pero claro, mi pregunta es, en una carne como esta, ¿cómo hacemos? ¿Lo partimos así por la mitad y lo ponemos así? ¿O en filetitos y lo ponemos... Yo lo voy a cortar fino. Goso, goso. Vale, pues eso, esa era mi aportación del día de hoy. No, dame la otra. Dame la otra, porque luego Ari también tiene que hacer espectáculo. Escúchame, una pregunta seria, ¿era yo la que tenía el día hoy? Dame la otra. Sí. No hay duda. Vale. Vamos a darle ahí. Bueno, mientras vas cortando el pan, se acaba de hacer la carne, vamos a ver cómo cocina, por si te dan alguna idea, ya veo que lo tienes claro, pero por si te dan alguna idea, los del restaurante Sugar, o Sugar, en La Guardia, porque ahí nos van a hacer un chuletón de vaca a la brasa, de estos que, ¿sabes? Como vascos hemos visto muchos hacer, pero no nos cansamos de ver, pues es un poco este rollo. Nos vamos al Sugar. ¿Qué hizo pareja? ¿Me seguís? Y venga. Llevamos 23, 24 años en la hostelería y al ver que la gente tenía mucha aceptación a la carne y a los grandes vinos, pues cogimos el camino y la verdad es que estamos muy contentos. Muy buena carne, carne vasca premium, carne gallega premium y luego una carta muy variada de vinos y, por supuesto, la tradición de aquí, que son las patatas con chorizo, los caparrones de anguiano y luego tenemos unos calabazos también con chorizo o con mokabate. A todo esto, a la buena carne, a la buen macarra o a la brasa y a la buena cuchara, le añadimos siempre la comida de temporada. Bueno, ya conocemos Estelia, vais a conocer ahora mismo lo que es la chuleta. Bueno, abajo, pues aquí estamos con el producto Estelia, para que una chuleta sea buena, 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 tiene que tener un buen veteado, que el veteado es la grasa que tiene infiltrada, digamos, dentro de la chuleta y luego la grasa, pues la grasa que lleva, la grasa que sale por fuera, que tiene que ser amarilla, para que luego a la hora de hacerla sude la chuleta y saque toda su riqueza, digamos. Vamos a cortar. Marcamos tres deditos para que salga el grosor que tiene que salir de una chuleta y según vas cortando te vas a dar cuenta que es mantequilla y sale, pues el veteado, pues todo eso de lo que anteriormente hemos hablado. La cortamos. Dejamos que se oree, que se oree durante cuatro, cinco, seis o siete horitas. Oreada. Mira, esa palabra me la enseñó mi amigo Dave, orear. Y o sea que a la parrilla nos llevamos, la que ya está oreada, ¿vale? La cogemos y la llevamos a la parrilla para que se marque. Mira como amarillado la grasa, ¿eh? Tiempo de duración, pues la misma chuleta te lo pide, ¿vale? Pero luego que salga tierna. O sea, al mismo tiempo que se marca y que salga tierna la carne. Solamente marcarla. Le damos la vuelta y ya vemos que ya está haciendo, ya está cogiendo ese colorcito de crujiente, digamos. Y al mismo tiempo te estoy poniendo unos pimientos navarros, que son muy carrosos y muy jugosos y eso no falla. Es ver un vídeo, que están haciendo carne a la brasa, oliendo carne a la brasa y además las dos de chogichu. Esto es la tele en 3D, o en 4D. Y en este punto ya sacaríamos la chuleta, para que esté bien tostadita por fuera y que esté bien calentita por dentro. Y otro concepto, luego la sal. Nosotros, si la echamos, hay mucha gente que se la echa antes. No, nosotros se la echamos después. Y ya está preparada para comer. Importante, es una piedrita que va de acompañante por si alguien quiere marcar un poquito más la carne. Pero yo siempre aconsejo que la carne está para comer tal cual. De acuerdo, le sacamos nuestra esparcada. Yo me la voy a servir ya. Que esto es mantequilla, vamos. Y cuando queráis, aquí tenéis un sitio para comeros una buena chuleta. Agurando, Gabriela. Se lleva cada vez más lo del platito para, ¿no? O igual no se lleva en Guipuzca y lo estamos viendo más igual. En Vizcaya te sacan en muchos sitios la teja caliente. Mira, le he pegado un corte al tendón, ¿vale? Porque los entrecotes tienen este tendón y nos encoge la pieza. Entonces lo que nos interesa es pegarle el corte para que se estire y se nos haga bien. Le pegamos corte aquí. Alucináis cómo huele, ¿eh? Ya le voy a echar menos sal. Ahí. Vale, y vamos a esto. ¿Veis cómo huele? El pan abierto. Cortamos los tomates. Así. Recordaros, los pimientos de Guernica sin culo y un poco vaciados están en el horno. Apretamos un poco y va saliendo, ¿vale? Toda la carne aquí. Veamos bien, ¿eh? Apretamos y que se tire. Ahí. ¿Y tú qué tal has pasado el cinde? Bien. Bien, bien. ¿Tranquilo? Sí. ¿Se nota movimiento ya? Mucho, ¿no? A tope. La gente tiene ganas de salir a comer. El día que más movimiento se notó fue el día que dijeron que íbamos a tener tamborrada. Bueno, bueno, bueno. Ahí la peña se volvió loca. Bueno, perdona. Loca. Es que, mira, bastante nos decís que hicimos demasiado donos tierras, pero aquel día no dijimos nada, ¿eh? Y lo teníamos aquí, ¿eh? Que vuelve a ser la tamborrada, ¿eh? Bueno, y con la tamborrada muchas cosas. Bueno, y que me imagino que cada uno en su pueblo o ciudad también tendrá que existirme. Por eso te digo, y con la tamborrada seguro que muchas cosas van a volver y, jolín, es una especie como de que vuelva a florecer el... Se activan todas las fiestas de invierno, dijo la alcalde. Mira, de invierno no, pero vamos a jugar a la ruleta de otoño, ¿qué te parece? Perfecto. Pues eso. Venga, yo le he dado pan por los dos lados. Pero no, no. Vamos a hacer el segundo de apreciación de los artemaniacos de Marcos, por favor. La ruleta de abocados, que decís, bueno, tampoco cuesta... Ojo, ¿eh? Gaby. Ojo. Una cosa. Confirmando. Aceite de ajo. Importante, aceite de ajo muy poquito, que solo le dé un toque. Ahí, los dos lados. Ahí. Y ahora ya aceite normal, ¿vale? Y que lo chupe bien. Cuéntame tu ruleta. Va. Estaba, quiero que me pongáis un faldón, cuando Marcos sea algo como muy así, un faldón como pone Gaby Clash y Ander o no Ande, Consejo Grande y todas esas cosas, pues apreciación de manualidad de Marcos o algo así, porque es que esto es una pasada. ¿Tú serías capaz de hacer esto? No. No tenemos confirmación de que lo haya hecho él, pero es una pasada, ¿eh? Yo ya hacía las estas, las... ¿Cómo eran? Una cosa es ser guionista y otra cosa es ser manitas. A veces van juntos en este caso, pero... Bueno, el caso es que este es el... digamos como... Así, no sé cómo llamarlo, para que marque qué color. El dado, no, como si fuera el dado. Bueno, sí, el marcador para ver qué color sale y detrás de cada color de esta ruleta hay una pregunta de otoño, ¿vale? Saco los pimientos, ¿eh? Sí, sí, mientras tanto lo voy a dar. Vamos a ver. Mirad. Verde. Para que se mantengan ahí mismo. Luego ya los escurriremos. Eso es para mantener. Verde. Muy bueno. Necesito que me digas un planazo de otoño. Un planazo de otoño. Ir a coger castañas o frambuesas para hacer mermeladas. ¿Puedo servir? Sí, mi cumple. ¿Cómo se abren las castañas? ¿Cómo, cómo se abren las castañas? Con las botas de monte, con las dos. Ah, vale, vale. Pensaba que tienes las castañas del cucuruchito. Ah, no, no, no. Porque yo... Las castañas del cucurucho hay que partirlas primero por la mitad, a ver si hay gusano. Pero yo ya he contado alguna vez, ¿no? Que ellos, los de las castañeras, ¿no? Tienen castañas de aquí. Son como de Hungría y Turquía. Sí, sí, sí. Porque lo pregunté. Bueno, yo voy a seguir consumiendo porque me parece una maravilla. Mi cumple. Ah, tu cumple, Span. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Es un plan, ya te contaré. Ah, vale, venga. Ya te contaré dentro de un mes. Además es muy folclórico. ¿A ti te gusta el folclore? A mí me encanta. A mí me encanta pasármelo bien. Porque, chico, yo no sé si luego hay vida, pero por lo menos, ¿no? Porque de eso hemos aprendido mucho. Fijaros, ¿eh? Hay que disfrutar. Vamos a reposarla un poquito aquí. Siguiente. A ver si sale... ¡Uh, azul! Venga, Ander. Una locura de otoño. Una locura de otoño. Pues toda esta tropa que corre la Veobia, la media maratón, el maratón, ¿no? ¿Eso no te parece locura? Michael va a correr. Las carreras de montaña, ¿no? Bueno, Michael va a correr y aquí nuestra Andoni está... Y tú a Inoa. Y tú a Inoa. Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Está en estante corricalaris total. Oye, bueno, a mí me parece bastante locura la gente que se mete también a bañarse a unas temperaturas. Aunque luego dicen que si hace frío fuera, el agua está rica. No sé, yo... Y pichotas que echan dentro del traje también. No, hombre, yo te... Es la calefacción. Bueno, ya estamos. Bueno, yo te cuento todo. Si quieres saber, yo te cuento. ¿Vale? ¡Uy, amarillo! Bueno, y ropa de otoño. A mí me... ¿A ti te gusta el que empieza a hacer un poco más de fresquete? Hombre, sacas los plumis... A mí me gusta. Y las botas de agua. A mí me gusta el otoño un montón. Porque no hace... O sea, no es ese... Bueno, se hace frío, pero es como que... No sé, a mí me gusta lo de taparme. Gabi, yo mira, ¿eh? Lo que voy a hacer es... A mí este es el cacho que más me gusta. Siempre en las chuletas cojo el culo y esto es una chuleta deshuesada del entrecot. Pero para el bocata me va a quedar más bonito. Sí, voy a quitarle un poquito el gordo lateral. Así. Ahora que estás en comida y eres chef, quiero que me digas un plato de otoño. Rápido. ¿Qué te gusta? Pues mira, comí una crema de castañas con foie en Madrid. Que... Te quitó el sentido. Que flipé. Siempre relacionaba un poquito con la caza o el postre, ¿no? Pero bueno, impresionante como esto. Como hinchar salsa es muy rico. Mira, Gabi. Mantequilla, mantequilla, ¿eh? Hay que hacer finito, ¿eh? Para poder morderlo, ¿eh? Ahí. Ah, lo voy a poner directamente. El otoño. ¿Sabes cuál es otro plan? Chimenea, ¿eh? ¿Quién la tenga? Yo tengo el caserío. Ya, pero yo no. Y manta. Y oler a choto un poquito, ¿eh? Qué bien oler a choto a veces, ¿eh? ¿Por qué se dirá...? ¿Qué es choto? No sé, te lo miro. Claro, es la palabra de hoy. Pero yo creo que no es nada, ¿no? Oler a choto. ¿El choto es un cerdo, dice Gary? Sí. No sé. Choto. ¿Qué es el choto? Pues mira, el choto, también, en el diccionario.bilbao.com, es capucha que llevan algunas prendas de vestir. Le llaman el choto, en Bilbao, a la capucha. Aquí no, ¿eh? Toma, Gaby. Mira, uy, oye, ¿cómo sois, eh? Veinte palabras del castellano que solo se usan y se entienden en Vizcaya. Va por ustedes, hermanos. Os voy a leer. Hombre, te acuerdas que... Me hace gracia. La lonja. La lonja. Hombre, Adrián. Eso es el local, ¿no? Borono. Ganorabaco. ¿Sabes lo que es ganorabaco? Sí. ¿Qué? Sin sangre. No. Es un adjetivo calificativo del que estar muy orgulloso, la verdad. Se trata de una persona apática, así. Pensé que era orgulloso, perdón, ¿eh? Pero es que tampoco es... Nace de la mezcla de las palabras en euskera ganora, que es destreza o carácter, y baco, que es sin. Pichín. Sí. Aquí tenemos al pichón. Coitao. Coitao es japonés, ¿no? Eso, ¿qué? Coitadu es... Tiene una palabra con un ligero tono negativo que es resentimiento, ya que hace referencia a la persona que de ser tan buena e ingenua roza un poco el dar pena. Coitao. Es coitadu. Bueno. Chirene. Ni idea. ¿Te acuerdas? Ya hicimos una vez. Adrián Chirene, ¿tú sabes, por ejemplo? No. Ah. Porque, ¿de dónde vives? En Baracaldo. No, en Bilbao. En Baracaldo, no. En Bilbao, entre las bilbainadas y nuestros característicos sentido del humor, hay mucho chirene suelto. Agua de Bilbao. Hace referencia al espectacular Agua de la Villa, sino al champán o al cava. Hay que comer caliente, ¿eh? ¿Le llaman Agua de Bilbao al champán? ¿Qué quieres? A ver, Gabriela. ¿Probar? ¿Qué pruebe? Sí. Mojujones, ese ya sabemos. Sin sorgo, Carolina. ¿Agua de Bilbao nunca había subido? Choto. ¿Y el azul Bilbao? El azul marino es el azul Bilbao. Joder. Este es bocata de dos, ¿eh? Aviso. ¿Esto? ¿Qué? ¿El otro trozo también es para mí? Todo. Me lo voy a comer. Sí, porque yo he salido ganando hoy. Oye, Gary, es que... Fíjate, ¿eh? Esto yo no sé si es muy limpio o no es muy limpio, pero... Fíjate. Buah. Esto es el manjar de los dioses, ¿eh? Ahí va. Buah. Buah. A ver, y te lo voy a poner aquí, chico. Te quito la sal, ¿eh? Y te echo bodegón por el mismo precio, tío. Espectacular la carne. Aupa clandestino. Aupa clandestino. No hay nada mejor que ser clandestino. Aupa Bilbao, aupa el choto, aupa todo, tío. Y ahora vamos al plato principal, ¿eh? No os vayáis. Ander va a cocinar unas albóndigas de rape con salsa verde. Ya te lo digo yo, que estás con la boca llena. Chavales, ahora va, ¿eh? No, no, ahora picoteo. No os mováis que volvemos. Plata principal. Pides a lo Ander. Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes. Te piden albóndigas de marisco en salsa. Vale, y nosotros lo que vamos a hacer es, cuando haces unas albóndigas de marisco, o tienen que ser de changurro, o tampoco tienes muchos mariscos para hacer albóndigas, o haces un mix. Al final, el marisco... Ah, igual te querían poner a prueba, ¿eh? Claro, pero, joder. Yo lo que creo que quieren hacer unas albóndigas de pescau en salsa, ¿no? Porque al final, el hacer unas albóndigas de changurro, ¿eh? ¿Somos de neguri o qué? Ya. Alguno ya será de neguri. Pues eso, pues que como que le hago, le hacemos, pues... Si traes la materia prima, Ander, te hace... Lo que vamos a hacer es, como cuando hemos hecho, ya hemos hecho otras veces también albóndigas de pescau, lo que vamos a hacer es, hacer una panada, al final lo que hemos hecho, tenemos cebolla y ajo, los hemos adelantado. Todo esto va a ir en... Echadito. Esto es la mezcla que va a llevar el rape. Por otro lado, tenemos el pan y la leche que le va a dar cuerpo. Le vamos a exprimir un poco de limón y si nos animamos, un poco de ralladura. Un huevo y vamos a hacer la masa. Para eso, tenemos que limpiar, destelar bien el rape, hacer rocachitos, luego hacemos las bolitas y las freímos en pan rallado. Vale. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Una salsa verde que Gabriel hace de maravilla. Pues ya se me ha olvidado, ¿eh? Sí, pues te voy a hacer un repaso. Sí, por favor. Vamos a pochar un poquito de ajo sin que se dore. Cuando esté así, vamos a añadir un poquito de harina. Esa harina con chacolí o vino blanco la vamos a desglasar y vamos a ir añadiendole el caldo. Vale. Vamos a hervirlo como 5 o 6 minutos, añadiremos las albóndigas y a última hora los berberechos. ¿Vale? Pues vamos allá. Eso es. Lo que voy a empezar es limpiando el rape, ¿vale? Porque la salsa verde se me hace muy rápido, muy rápido. Entonces lo que hacemos es, nos vamos a ir. Todas estas partes también podemos aprovecharlas, ¿oí? Ponemos aquí para picar. Y vamos por aquí, nos las llevamos y así. Fijaros que pata ya en la botella de la izquierda, con las cabezas de otro rape, nos ha hecho un caldo rápido. Lo que ha puesto es un verde de puerro que teníamos, una zanahoria, media cebolleta y ha hervido con estas, con esta cabeza que yo la guardo. Bueno, pero en casa tendrías que ir al caldo. Aquí ya sabéis que nos vamos al lado de la pared, así. Y lo más importante del rape que siempre... Con el rape no tocáis la guitarra. No, porque lo que nos interesa es no llegar hasta abajo para que la piel se nos quede ahí. ¿Vale? Esta piel se nos queda ahí. ¿Cómo es eso que has dicho antes? Que en las bodas se les ponía solo langosta a los novios. Que me escribió un amigo de Tudela que tengo. Bueno, yo un día me fui de juez a Tudela del tema de la alcachofa y en la mesa se me puso un amigo de José Aguado, del restaurante Topero, y me contó toda la historia de lo que es la alcachofa. Pero el otro día que hicimos algo con el rape y la langosta y estuvimos hablando, también me escribió que en la boda de sus padres, él está seguro que en vez de langosta le pusieron rape. Este señor tendrá 80 años, o sea, fíjate. Y me decía que era... Pero los novios sí estuvieron comiendo langosta. Incluso me mandó el menú de la boda de sus padres. Ah, ¿sí? ¿Y qué había? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que tenía consomé, tenía... O sea, era un menú largo, pero el principal, que era sobre lo que me escribía, era... Era... Lo de las bodas ha cambiado muchísimo de todas maneras, ¿eh? Sí. Sí. Son modas, de cómo eran antes, cómo eran ahora. Ahora hay una industria detrás. Oye, también es verdad. ¿Qué? Son muy parecidas todas. Ya está. Y pasamos de tema, ¿vale? Pues mira, yo voy a decir a favor, ya que he pasado por una... Les felicité. ¿A quién? A las tuyas. A las casamenteras. A las casamenteras. A Mary y a Matt. Les felicité, porque un día dije que tampoco hacía falta esos servicios, y les felicité. Y tuviste que comerte tus palabras, un poquito. ¿Nunca lo vas a admitir? No, no, lo admito. Lo admito porque yo soy otro, ya. Son las organizaciones... Los organizadores de bodas y eventos son gente que se le ocurra un montón. Y ya viste cómo trabajan de... Y te hacen el regalo o contratas el servicio en parte para tú ser un invitado más de tu celebración. Si es una boda o si es un lo que sea. ¿Puedes hacerlo tú solo? Sí. También puedes cocinarte tú, pero vas a un restaurante a veces, ¿no? Porque la ayuda profesional... Muchas veces, por favor. Pues ahí está. Con la ayuda profesional hay gente también que no entiende el dinero al que se gasta cuando va a un restaurante. Y dice, pues si eso me lo puedo hacer yo en casa por no sé qué. Háztelo. ¿No? Pues eso. Si yo sé lo que hay que comer, pero vengo aquí a que me controles. Pues no vengas. ¿Eh? Si no necesitas un nutricionista. No, es que al final te quedas en casa. Bueno, ¿sabéis también qué podéis hacer? Que esto está ahí, hay forfé. Podéis preguntar al teléfono del programa vuestras dudas nutricionales, gastronómicas, ya sabéis. Y hoy vamos a contestar una muy interesante, porque la verdad que yo creo que os va a venir muy bien a muchos de vosotros y vosotras, que es de Gorka de Gasteiz. Pregunta por el estancamiento cuando estamos haciendo dieta. Kaixo Ander en Tagabi. Soy Gorka de Gasteiz. A ver, llevo unos meses siguiendo una dieta para ver si bajo peso, pero en las últimas semanas, joder, la verdad es que no bajo nada. Estoy estancado. Tengo 47 años y no sé si será que con la edad cuesta un poco más. No sé cómo puedo seguir bajando un poco más de peso. A ver si me puedes echar una mano. Es que es ricasco. Me río mucho con vosotros. Este está en lechuga pechuga. Ese está en lechuga pechuga. Le notas en la voz ya. Ese está... Ese está mal. ¿Pero por qué lo dices? Lechuga pechuga. Porque tiene el síndrome de pechuga. Tiene el síndrome. Tiene frío, como me decías. Hace tiempo que no me dices lo de tienes frío. Ander dice que la gente que come lechuga pechuga tiene frío todo el rato. Lo que hay que hacer es cocinar de diferentes modos, aunque sea el mismo producto. Y eso hace que mentalmente nos parezca diferente todo. Eso es. No aburrís, ¿eh? ¿No? Eso es. Bueno, Orca, nos has planteado muchos aspectos diferentes que vamos a ir hablando, yo espero, a lo largo de los programas. Pero uno muy importante es el de me peso y no bajo. Primero hay que ver realmente si estás modificando tu composición corporal, porque puede ser que estés pesando lo mismo. Cóprate la báscula, joder. La que te va a decir que tienes 68 años. No hace falta... Ya verás que aquel lechete activas otra vez. Orca, no hace falta que te compres la báscula. Pero una cosa que sí que puedes hacer, por ejemplo, es probar con el cinturón. Si el cinturón va bajando, aunque el peso no baje, tú estate tranquilo porque estás bajando grasa seguro, porque es lo que está haciendo que ese volumen disminuya. En el caso de estar estancado, estancado y comprobar que estás estancado, no que una semana no hayas bajado, sino que lleves, pues yo que sé, más de un mes, más o menos en las mismas condiciones, hay tres aspectos que puedes revisar. El primero es el ejercicio físico. El ejercicio que hacemos, nuestro cuerpo tiende a adaptarse. Yo no soy experta en actividad física y deporte, pero sí que es verdad que puedes hacer un cambio dentro de esa actividad física. Si solías salir a andar tres días, pues puedes cambiarlo en cuanto a duración o en cuanto a intensidad también. Eso puede ayudar. Respecto a la comida, yo una cosa que podría recomendarte es que lleves un registro, que apuntes lo que comes. Porque a veces ese trim de pan o ponerte un poco más de tal o sorprendería la de, o sea, poca conciencia que tenemos de lo que acabamos comiendo a lo largo de un día. Eso lo puedes hacer durante una semana e ir viendo. Si tienes una pauta que te ha pautado un nutricionista, lo puedes comparar y ver, ah, pues mira, aquí o allá o tal. Y luego, una cosa también muy importante, que es un concepto, aparte del estrés, que también hay que revisarlo y cosas que también pueden estar fuera de nuestro control, es que existe la teoría del set point, del setting point, que es un rango de pesos en el que tu cuerpo lucha por mantenerte. Así, hablando mal y pronto, como en casa. O sea, ¿qué quiere decir? Me estoy recordando ahora que un amigo nuestro ha dicho, joe, yo pasé de 82 a 85 sin darme cuenta. Yo pasé de 70 a 95 sin darme cuenta. La peña que corre es que se vuelve... Son runners. No, hay gente que corre y hay gente que es runner. Son loquis. Bueno, lo que quiero decir con la teoría del set point es que, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que Gorka pesaba 110 kilos y ahora pesa 90, ha perdido 20 kilos. Este, en el hipotético caso Gorka, efectivamente puede estar pesando 90 durante, yo que sé, dos meses, pensar que está estancado, hacer todo bien, hacer más deporte, meter nuevas variables, pero es que, igual, el cuerpo de Gorka está cómodo en 90 y hay que diseñar otra estrategia diferente. Igual hay que cambiar radicalmente de alimentación o hay que verlo... ¿Tú eres capaz de conseguir en mí eso? No depende de mí, ¿eh? Igual que me como un donut en 8 segundos, yo soy capaz de muchas cosas, ¿eh? Pero cuál... Tú no te atreves conmigo, porque no te fías de mí. Porque, oye, es que tengo sidrería y te pones mala. Estás proyectando muchas cosas ahora mismo en mí, ¿eh? ¿Cómo? Estás proyectando, para empezar, no depende de mí que tú bajes. Yo te puedo asesorar, ayudar y acompañar. ¿No quieres entrar en mi proyecto, en mi peli? Ander, tu éxito, tu victoria o tu derrota o tu fracaso depende de ti y de la gente y de cómo te asesores y de muchos factores. Yo puedo darlo todo como nutricionista para ayudarte, pero de mí no depende tu éxito ni tu fracaso. O sea, es decir, si tú bajas a 90 y la gente piensa, ¡guau, Gabriela es una nutricionista del copón! No, perdona, Gabriela es una nutricionista. Ander es una persona del copón que se lo ha tomado en serio, que lo ha hecho, que ha hecho caso a la gente que sabe y lo ha llevado a cabo. Y ha sido un valiente porque para eso se necesita mucho coraje. Pero no depende de mí. ¿Y cómo ves mi cabeza? ¿Me habéis preparado? Vale, ya está, vale, 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 no, eso es pregunta rápida, el sí o el no tenía que haber salido como un misil ahí. Porque no es de sí o no, la respuesta, para mí, te estoy hablando completamente en serio, con la mano en el corazón. No, no, te estoy notando las cejas para arriba. Te estoy diciendo que llevas cuatro años de preparación... ¿Ves? Para arriba. ¿Y qué? Que cuando me hablas en serio te pones para arriba, sí, no sé por qué. Llevas cuatro años de preparación... ¡Pues a pues! Cuatro años de preparación mental. Estás empezando a entrar en un estado mental óptimo para un proceso de cambio. Me da a mí la sensación, porque estás abierto a nuevas opiniones. Vale. ¿Y antes era como la nada? El under de primero de abocados estaba... O sea, si fueras un disfraz, estarías con una armadura de pinchos, una lanza así, y así venías a grabar. Y esto es así porque lo digo yo, y como me digas lo contrario... Era de gladiator, ¿no? Eras así, eras así, y ahora ya te has quitado, ya te has tranquilizado. Ya voy en Tanga por Copacabana. Que yo no te voy a atacar, y que somos amiguis, y que puedes confiar en mí. Oye, le hemos contestado que me he metido yo en tu hora de esta, de la consulta. ¿En mi hora de qué? Y hemos contestado el colegi que ha llamado. Sí. Porque me he metido ahí en la mitad. Es que no me has escuchado nada de lo que le he contestado. ¿Qué le he dicho? Que... Pero el rape que bien le ha quedado, ¿eh? Porque estaba aquí haciendo mindfulness. Que... Sí, sí. ¿Estás preparado para hacerme caso? No, no estás preparado. ¿Por qué no me haces caso? Déjame un segundo. Ya, sí. Déjame un segundo, mira. Ya, pero que viene el teleberry, ¿eh? Luego tengo que meter más contenidos. Vale. Gorka, tres cosas para el estancamiento. Atiende. Atiende, Chori. Uno. Pichín. Ejercicio. Movimiento. Más movimiento. Sedentarismo cero. El sedentarismo mata. Cero. El sedentarismo no es inoco. Hay que moverse. Hay que encontrar un tipo de movimiento que vaya contigo. Así ir al baño. Que te guste. Asesorarte bien. Hay un montón de profesionales cualificados de la salud física, del deporte, de un montón de cosas. Asesórate con emoción, con ganas. Muévete, suda. Sazoya. Hasta ahí, ya. Eso uno, dos. Hay que ver si verdaderamente estás comiendo como hay que comer. Porque os sorprendería la de veces que no somos conscientes de lo que comemos. Ese picoteo, esa cosa, ese tal, ese cual. Y mira cómo entonces te pesan los huesos. Y el tercero, y el tercero, pero si te lo estoy diciendo a ti, para que me escuches. La masa, hay que saber la composición corporal, que si no, igual no puedes bajar más porque te pesan los huesos, como me decía mi abuela. No, igual no puedes bajar más porque igual ya estás bien, Gorka, porque la salud no es un numerito en la báscula, la salud son muchas cosas. Igual has perdido 25 kilos, estás comiendo mejor que nunca, te estás moviendo, estás ahí dándolo todo a la noche con la pariente o el pariente ahí. Y estás, estás feliz, estás contento, estás que te sale la energía por las venas. Pues ya estás bien, Gorka, disfruta de la vida, copón. Y la frase del año, ¿está mejor un gordo sano o un delgado no sano? Es tu frase del año. Sí. Porque lo hemos hablado. Ah, ah. Pues ya veréis. Cuando me hace casa es una fantasía, ¿eh? Ya veréis. Cuando no, también, porque sé que os reís en casa. Casi la lío, ¿eh? Era un gordo sano. Que no lo has dicho bien, ya está, sal de ahí, vamos a otra cosa. Venga, sal, saber de. Venga, vamos allá. Un poquito de ajo. Vai, que no coja color, ¿eh? Que no coja color. Está a punto, después de cinco años, abrirme la puerta a la consulta, señores. Eso... Ander, pero eso... Me pondrán, pero como en las bodas, ¿no? Flashes ahí. Como cuando gana el conquis que le ponen en el helicóptero. Ander, puedes venir cuando quieras. Si esta es tu manera de decirme que te ayude, yo te ayudo en lo que quieras, ya lo sabes. Ay, tú, te imaginas que bajas. Pero no eches en mí, o sea, no proyectes en mí tu incertidumbre, ¿me entiendes? Yo tengo la cabeza más segura, más segura, venga. Tú, vulnerable, no. Yo, Ander González, llevo la vulnerabilidad, no la conozco, no la huelo, no existe en este país la vulnerabilidad. Y, importante, que no coja color, que no coja color, ¿vaí? Venga, un poquito de harina. Salsa verde rápida, ¿eh? Que aquí el que no hace salsa verde después de cinco años de abocados es para mandarlo de... A mí me encanta, igual es de mis salsas favoritas. Me gusta más que el pil pil, fíjate. Y el pil pil me encanta, ¿eh? Ahí. Ahora, vino blanco chacolí. Poliqui, poliqui, ¿eh? Para que no haga grumos, vamos dándole al trabajo. Ahí. Ahí, que va a ir hirviendo. Evapora alcohol. Así. Ahí, lo voy a echar así. Ahí. Y ahora me voy al caldo, ¿eh? Cambio la lengua por la varilla. Importante, ¿eh? Hay que gastar un poquito de homenaje en casa, ¿eh? Que todos queremos ser de abocados, pero con cucharilla y tenedor no se puede. ¿Eh? Ahí. Tampoco hace falta que tengáis... No, una varilla, una lengua... Este despliegue en casa, ¿eh? Pero bueno. No, pero luego vienen los lenceros, ¿eh? Y no sabemos qué pedir. Pues eso. Hay que apuntar lo que usamos durante el año. Ahí. Vamos. Está cayendo aquí. El desahogo. Ahí va. Vamos allá. Entonces, salsa verde en marcha. Me voy a quedar solo con el cebollino y los berberechos. Y de aquí también voy a limpiar todo. Ya en un bol voy a ir añadiendo así como magia. ¿Te parece? Perfecto, pero volvemos al aeropuerto. Es que si no, no te entiendo. Me hablas en clave, no te entiendo. Bueno, la salsita ahí todavía está un poco líquida, pero como nuestras albóndigas van a ir rebozadas en pan, lo que va a hacer es que engorde. Recordaros, ¿qué es lo que va a llevar? Lo primero, el huevo, ¿vale? Huevo, un poquito de sal, ¿vale? Y los ingredientes de la panada, vamos a decir, de la mezcla de las albóndigas ya están mezclados. ¿A qué hay? Cebolla confitada y ajo. Pan de molde, pan viejo o pan normal duro. Viga de pan. Con leche, un poquito de limón, perdón, que yo me gusta, un poquito de ralladura y un poquito de zumo. El zumo no lo va a echar en el huevo, ¿eh? Lo va a echar encima de lo demás. Vamos a ver, vamos a echar esto. Lo vamos mezclando. A ver, mezclando bien, ¿vale? Lo siguiente, la leche y el pan. Vamos a ver. Ahora podemos añadir el limón. Un poquito, ¿eh? Así. Ahí. Un poquito. Y añadimos el rape. Que también le vamos a añadir un poquito de sal. Así. Dentro. Mezclar bien. Y vamos a ir haciendo las bolitas. Y pasándolas por el pan rallado y freír directamente, ¿eh? Queda un poco liquidito, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Ahora va cogiendo. Y si no, porque se va a romper el pan. Y si no, mira, o sea, no es más que coger. Así, ¿eh? Y meter un poco en el... Etaví. Y eso va a chupar. Y esto le va a dar cuerpo. Todo el exceso de líquido. Vale. Hacemos las bolas, las pasamos por pan rallado y las freímos. Y mientras tanto, os venís conmigo a Leyoa a por la tarta Chaplin de la pastelería Asua Berri. Que es una tarta, pues ya mítica, como lo era Chaplin. Vamos a ver. Mira qué pintor. Para los más golosos. Caiso, Ander, Gabriela. Soy Paco de Obradora Asua Berri. Y bueno, y os quiero enseñar una de nuestras 21 tiendas. Que está en Leyoa, en la calle Artaza, junto al centro comercial Artea. Obradora Asua Berri nace hace 22 años en el pueblo de Asua. De la mano mía y de mi hermano Iñaki. Y bueno, pues actualmente tenemos dos obradores. Uno de panadería, otro de pastelería. Y 21 tiendas que no es poco hasta la fecha. Todo nuestro pan y todos nuestros pasteles, evidentemente, se hace todo artesanalmente. Los panes están todos elaborados con masa madre y fermento natural. Y los pasteles, todos, todos, todos. Y las tartas con productos de primera calidad. Y bueno, nada chicos, aquí me quedo yo. Y ahí os está esperando José en el Obrador para prepararos una tarta espectacular. Caiso, soy José Ángel de la pastelería Asua Berri. Y hoy vamos a preparar una tarta Chaplin, que es la más representativa de nuestra pastelería. Pues para elaborar nuestra tarta necesitaremos un bizcocho, un relleno primero de nata con avellana, otro relleno de nata con trufa. Y para bañarla cuando acabemos necesitaremos un baño de chocolate y almíbar para emborrachar el bizcocho y el molde donde vamos a montar nuestra tarta. Pues lo primero que vamos a hacer es meter el relleno de avellana en una manga para ponerlo a la parte de abajo del molde. Este relleno lleva nata, avellana y azúcar. Después emborracharemos el bizcocho con un almíbar que hemos hecho a partes iguales de azúcar y agua. Y con un cartón recogemos todo el sobrante para que quede sin aire. Después pondremos el otro relleno, que es el de trufa, y lleva nata, cacao y azúcar. Y terminaremos tapando con el otro bizcocho. Bueno, pues yo personalmente llevo 26 años de pastelero y he tenido la suerte de trabajar en algunas de las mejores pastelerías de Bilbao. y lo que te motiva el día a día es poder crear cosas nuevas, poder mejorar el producto que ya tienes y seguir creciendo. Pues, por último, presionamos un poco para sacar el aire que nos quedaba dentro y el sobrante de la trufa. Y ya solo nos queda meterlo en el congelador aproximadamente, entre media o dos horas, para que la nata coja consistencia. Pero yo ya tengo una preparada, obviamente, para poder seguir con vosotros. Y ya solo nos queda meterla en agua caliente para poder desmoldearla y después bañarla con la cobertura de chocolate. ¡Huala! ¿Cómo la ha sacado, eh? Esta tarta se llama Tarta Chaplin en homenaje al bombín que lucía Charles Chaplin en sus películas. Esta tarta fue creada por un maestro pastelero bilbaíno y con ella ganó el Campeonato de España en 1991. Es que la pastelería me parece un poco como cuando te digo que cuando quedas para comer arroz es un planazo. Cuando hay un pastel es porque hay un planazo, ¿sabes? O es un cumpleaños o es la comida en casa de los Aitonas. Cortarlos, comprar diferentes, igual más pequeñitos, ¿no? Y probar un poco de todo. Siempre es planazo. Actualmente es la tarta que más tenemos en venta y posiblemente sea una de las que más se venden en casi todas las pastelerías porque tiene una conjunción de sabores que queda muy bien, es muy apetecible y sobre todo para los amantes del chocolate es una tarta increíble. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis dónde tenéis la tarta de Asua Berri en cualquier tienda de las nuestras. Por el municipio de Bilbao, Berandio, Astraudúa, Algorta, por cualquiera de nuestros sitios la encontraréis. ¡Aguu! ¡Aguu! Pues ya tenemos el postre y nosotros estamos haciendo las bolitas. ¿Vale? Las doramos un poquito y ya volveremos con las bolitas metidas en nuestra salsa que nos quedarán solo meter los berberechos, ¿vale? Así, doraditas. Bueno, fijaros. Así en cazuela, ¿no? Sí, pero tengo que echar cebollino y tengo que abrir berberechos. Lo que hago es pum, 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 pum. Así. Así. Subo un poquito el fuego y pongo tápica. ¿Qué tienes para enseñarme? Pues algo que igual ya es tarde. A ver, a ver. Mira, este gadget para hacer albúndigas. Fíjate, ¿eh? O sea, dejas hueco, ¿eh? Que se mueva y se apelmace. Y haces las bolitas. Estos es para que son como los típicos tuppers que llevan los niños asiáticos al cole y así. Sí. Estos tipos así. Aquí también llevan ya tuppers, ¿eh? Digo así como si fuera un país, ¿eh? Ya lo sé, soy consciente, pero bueno. Que una cosa ideal, consejo importante, que esta masa, si la dejamos reposar, mejor. Mucho mejor. Es mucho más tratable, es mucho más freíble y tiene más compacto. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, miren, ya se están abriendo los berberechos. Un minuto recogemos y se lo paso a cariño. Bueno, garbiza es una piscat. ¿Eh? A ver. Bueno, ya está eso, ¿eh? Sí, esto ya está. ¡Qué buena pinta! Esto ya está. Berbere chin, berbere chin. ¿Eh? Así. Abrimos un poquito. Ya no hace falta que os diga que lo que le falta a este plato para hacerlo equilibrado es esa parte de verdura. Pero podemos poner de primero algo de verdura y que esto sea, por ejemplo, el segundo, ¿no? Es que ya nos hemos olvidado, pero a menudo que te lo hemos hecho. También. Ahí va, Gary. Ahora se te irán abriendo en directo, ¿eh? Bueno, bueno, impresionante. En directo. Es un plato que es predominantemente proteico y graso. Aproximadamente tenemos por ración. Yo por ración pondría, yo qué sé, tres albúndigas de estas o así. Esto es clandestino también, como el otro. No, pero ¿cuánto es una ración? ¿Cuánto dirías? Tres es una buena ración, ¿eh? Pues eso, bueno, pero va a comer bien. O dos. Bueno, dos, tres. Yo es que al final os tengo que decir por ración. Dos, tres de estas, pues aproximadamente la ración estamos hablando de que nos aporta unas 500 kilocalorías. Es muy buena fuente de proteína, es buena fuente de grasa. Tenemos esa parte del rebozado y la fritura que también le aporta y sobre todo lo que es... Y tiene una pinta. Eso es, que tiene una pinta que te mueres. Os ando teleberry preparados, pues ahí os pasamos la pelota. Voy a darte hasta las ocho y cuarto, ¿eh? Aquí. Venga, agur. Agur. Venga, 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 agur. Gracias por ver el video